Llegó el momento del test de Blue Jeans. Y a propósito de Men at Work, hombres trabajando, este test le va a enseñar o a darse, a que usted se dé cuenta, pues a ver si usted es un completo inútil. A ver, ¿qué tan inútil es usted? Hablando de estos hombres trabajando, corresponda sí o no. Ha llamado a un técnico de televisión por cable y este le ha solucionado el problema cambiándole las pilas a su control remoto. Así, mire. A ver, ¿qué tan inútil es usted? ¿Ha entrado a un almacén de cinturones a comprarle la correa al ventilador del carro? Hágame, por favor, correas. Señor. ¿Señor qué? La última vez que clavó una puntilla en la pared, rompió un tubo y dejó sin agua a 28 apartamentos durante un día y medio. ¿Qué tan inútil es usted? ¿Ha pedido desayunos a domicilio porque siempre se le quema el jugo de naranja? Es que siempre se me ahuma, se me ahuma. ¿Alguna vez ha encendido su carro cuando ya estaba encendido? Que estaba ahí en el semáforo parado y venga, prendámoslo otra vez. Ah, ya estaba, ah, la llave está abierta, sí, ya. Dañó su celular porque le conectó un cargador en el hueco de los audífonos. Ay, ay, miren, ¿qué le pasó? Es usted un completo inútil cuando usted se pincha, lleva el carro andando con su llanta desinflada hasta un monta llantas sin que le importe que el rim le siga dañando el neumánico. Y esta última, para los caballeros. La última vez que estuvo en una noche de amor se demoró dos horas y media para darse cuenta de que aquel brasier se desapuntaba por delante. Uy, sí o no. Si contestó sí, en más de seis deje de llamar gente para que le ayude, llénese de valor, hable con su pareja, sepárese y váyase a vivir con Aureliano, el todero de su oficina, que seguramente lo hará feliz hasta que la muerte lo separe. Y sean dos hombres trabajando Men at Work en el test de Blue Jeans.